Por el poder de Grayskull He-Man Casi nunca menciono esto en mi canal, pero si me siguen en Facebook sabrán que soy un gran fanático de He-Man A menos que vivan debajo de una piedra, ya sabrán que He-Man es una famosa caricatura de los 80 En la cual el príncipe Adam cuando dice Por el poder de Grayskull Se transforma en He-Man Un homoerótico héroe de super fuerza el cual monta un gato gigante Que es amanerado y color verde, pero no nos desviemos del tema Para hacerle la vida imposible a He-Man Estaba uno de los villanos favoritos de mi infancia Llamado Skeletor Un brujo con piel de pitufo y cara de calavera El cual quiere obtener los secretos del castillo Grayskull Para obviamente conquistar el universo Lo que acabo de describir es la fórmula perfecta para tener un show exitoso en los 80 Y vender muchos, pero que MUCHOS juguetes Si, de verdad que de chico He-Man me encantaba Por eso me decepcionó un poco la película de los 80 La cual, aunque le he tomado un poco de cariño por lo malihuana que es Debo admitir que siempre me desilusionó que no fuese igual a la serie de animación Aunque admito que el Skeletor de Frank Longuela es perfecto Lo que nos lleva a la película que hablaremos hoy Hoy hablaremos del fanfilm Fall of Grayskull La película empieza con la muerte de Sorceress A manos de Skeletor y sus secuaces Luego de su muerte, el espíritu de Sorceress se le aparece a su hija Tila Sorceress le dice a Tila que ahora ella es la nueva protectora de Grayskull Y por lo tanto, la nueva hechicera Tila dice que acepta el puesto pero que ella no se piensa vestir nunca como un perico Verán, ella prefiere ponerse dos platos psicodélicos encima de las tetas Y en serio amigos, que carajos con el traje de Tila Sé que está basado en esta figura Pero creo que debieron irse con un look un poquito más clásico Y si lo querían modernizar un poco Pudieron haber usado el diseño de la serie del 2000 Que de hecho, se las recomiendo Una vez en Grayskull, Tila descubre que no solo Skeletor ha capturado el castillo Sino que también capturó a He-Man Esto con la ayuda de un amuleto que tiene Evelyn De repente se le une a Tila la hechicera de Hordak llamada Shadow Weaver Lo cual tengo que decir que se ve super cool Hicieron un gran trabajo con el maquillaje y los efectos de este personaje También me gustó el toque que le dieron cuando ella habla en otro lenguaje Shadow Weaver le ofrece a Tila ayuda A cambio que Tila le deje llevarse el amuleto que tiene Evelyn Tila no tiene más remedio que aceptar Y es allí cuando Skeletor revela su malévolo plan Ahora He-Man Es tiempo que terminemos esto No te saldrás con la tuya Skeletor Ah, pero ya lo hice Evelyn, chúpale la verga a nuestro amigo He-Man Si maestro Pero que brujería es esta Verás He-Man Una vez que se te ponga la mazorca dura Te meteré mi palo por el culo Ahí es cuando Tríclope te sacará una foto La cual vamos a subir a Facebook Joder, todo lo que se escribe en Facebook es verdad Si Skeletor sube esa foto Las personas pensarán que He-Man es mariflor Por las ninfas lesbianas de Eternia No te saldrás con la tuya, maldito Ah, y también subiré un video de esto A YouTube Le voy a poner dislike Puta madre Pero así es el Príncipe Adam Eh, bueno, es que... ¡Hijo de puta! ¡Mataste a un niño! Pero si era un niño rata Le iba a dar dislike a nuestro video No importa Evelyn Vete y entierre al Príncipe Antes que llegue la policía Mi nombre es Evelyn No Evelyn ¿Y cómo coños yo iba a saber eso? Evelyn Ah, pero a la hora de meterme lo que la sabes todas, ¿verdad? ¿Y qué carajos tiene que ver eso con lo otro? ¡Tiene que ver mucho, pinga huesuda! ¡Ya te dije que hacía frío esa noche! ¡No me juzgues! ¡Estaba borracho! ¡Ya me cansé, Skeletor! ¡Me regreso con mi madre! ¡Tu madre es una broja vieja y puta! Una vez se descubre que He-Man es en realidad el Príncipe Adam Tila y Shadow Weaver atacan Pero las fuerzas de Skeletor las dominan fácilmente Pero de la nada aparece Greyskull Man El cual tengo que admitir que también se ve cabrón Y si seguimos la mitología de los juguetes de He-Man Sabemos que Greyskull Man es el espíritu guardián de Greyskull Cuando Sorceres y He-Man no están Greyskull Man distrae a Skeletor Para que Tila pueda matar a Tríclope Y Shadow Weaver a Evelyn Pero cuando Skeletor traspasa a Greyskull Man Con la espada de Greyskull Valga la redundancia Este desaparece Pero no sin antes dejarle la espada de Greyskull A su legítimo dueño El Príncipe Adam Lo que da paso a que esto pase Por el poder de Greyskull Ya tanto el poder Eres un infantil Sigamos con la película Una vez He-Man regresa Este y Skeletor tienen su última batalla Cuando He-Man le gana a Skeletor Este suplica por su vida He-Man está a punto de perdonarlo Pero él recuerda lo que le aprendió jugando Mega Man No He-Man Por favor no me mates Ten piedad Es cierto Skeletor Mi código de honor me dice Que no debo quitar ninguna vida Piedad Mega Man No me mates Te lo juro que no lo vuelvo a hacer Ok te perdono Piedad Mega Man Piedad Mega Man Piedad Mega Man Piedad Mega Man No Skeletor Yo he jugado Mega Man Varias veces ¿Qué coño? Y siempre que Mega Man perdona al Dr. Willy Él regresa para el próximo juego ¿De qué puñetas estás hablando? Por eso tengo que matarte Skeletor Por el poder del Esco ¡Tila! ¿Estás bien? Sí estoy bien Oye Adam Solo por curiosidad ¿Tu pinga también se pone grande y venosa Cuando te transformas en He-Man? Eso lo vamos a averiguar ahora mi amor Oye ¿Por qué tienes dos platos encima de las tetas? Una vez salvado el día He-Man se lleva a Tila al palacio para meterle la pinga Digo, para que atiendan sus heridas Me gustó este final que le dieron a la película Ya que refleja uno de los finales de la serie vieja de los 80 Ah, y también hay un final alterno Después de los créditos Pero ese lo voy a mantener en secreto para que vean la película Ahora vamos a mi escala de rating Historia Antes que me caigan a pedradas Tienen que recordar que esto es un fanfilm Y que ellos no cuentan con el mismo dinero que cuenta un estudio grande Admito que los disfraces no son la gran cosa Pero considero que para el corto presupuesto que tenían Hicieron un buen trabajo En especial con Tríclope, Shadow Weaver y Grace Coleman El actor que hace de Skeletor hace un excelente trabajo Es una combinación de la película live action con su personaje en la serie de los 80 Solo hubo dos cosas que no me gustaron de esta película Una de ellas fue la muerte de Skeletor No me molestó como tal que este muriera Pero si me molestó mucho en la forma que murió Creo que está muy fuera del personaje de He-Man que este mate a alguien en sangre fría Verán Al igual que los Ninja Turtles Todas las encarnaciones de He-Man han sido totalmente diferentes Pero todas tienen en común una cosa Ninguno de ellos mataba a sangre fría Hasta el He-Man de los cómicos originales El cual era prácticamente un bárbaro Tenía problemas para lastimar a alguien desarmado Yo hubiese puesto que la muerte de Skeletor hubiera sido un poquito más accidental Pero bueno, entiendo que hicieron esto más por el límite de tiempo La otra cosa que no me gustó de la película Fue el personaje de Evelyn Esta muchacha es la artista más linda del grupo De hecho, diría que es hermosa Pero aquí está el gran problema que ella tiene No solo su maquillaje gótico me recuerda un montón a Harley Quinn Sino que también la actriz actúa como Harley Quinn Evelyn es un personaje sumamente inteligente y maquiavélico Su historia es súper interesante Y aquí es reducida a básicamente una Harley Quinn con poderes mágicos Qué pena que volvieran tan genérico a un personaje tan interesante como ella Pero sinceramente, esa es una de las pocas quejas que tengo de la película Considero que para las herramientas que tenían Hicieron un gran trabajo Y lograron capturar muy bien el espíritu de lo que es la saga de Masters of the Universe Si son fanáticos de He-Man Les recomiendo ver esta película y comprarse el Blu-ray Ya que lo considero un buen ítem de colección Y bueno amigos, ese fue el review de Fall of Grayskull Espero que les haya gustado Recuerden que voy a dejar en la descripción del video Donde pueden ver la película Y donde pueden comprar el Blu-ray Recuerden que siempre me pueden conseguir en el Facebook Michael Medina MX Production Y en Twitter en App MX Production Yo regresaré el próximo mes en otro programa más de Crítica Cómica Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!